Miren, si esto es verdad, esto que me acaban de enviar, me acaban de escribir, dice, es cierto, el 911 está hasta Sabaneta, de Tenares llega hasta Blanco Arriba y de Nagua llega hasta Río San Juan. Si eso es verdad, entonces le tienen odio a Gapare Hernández. Tiene que haber algo así. Porque cómo puede, y cómo a mí me pueden decir que en Blanco Arriba hay 911 y en Gapare Hernández no. Pero además, en Sabaneta es 911 y en Gapare Hernández no. Sabaneta es mi pueblo natal, qué bueno que haya. Pero si observamos, por ejemplo, en términos poblacional, Sabaneta es una esquina de Veragua. Sin dudas, una esquina de Veragua. No de Gapare Hernández. Entonces yo no entiendo esto, de verdad que no. Miren este video, antes de continuar con las demás imágenes de Gapare Hernández, ¿qué fue lo que le pasó a esta mujer que intentó quemar, dicen, como una oficina donde funciona una fiscalía? Es que la gente está desesperada en este país. Vamos a ver estas imágenes. ¡Gracias! 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 La gente se va a hacer. Gracias.